Bienvenidos a un nuevo episodio de cosas que probablemente no sabías. ¡Vamos allá! Número 26 ¿Te imaginas un paseo casual donde metes tu auto en un lago? Pues se podría si tuvieras un vehículo anfibio. Este tipo de auto opera tanto en tierra como en mar y lagos, de ahí viene su nombre. Puede tener motor o no y van desde bicicletas, automóviles, barcos, vehículos militares e incluso aerodeslizadores. Hay muchos lugares turísticos que utilizan autobuses de esta clase para dar tours en tierra y en agua. Número 25 Esta artista japonesa de maquillaje puede transformarse en quien sea. Es en serio. Mira cómo puede maquillarse como Kobe Bryant. Impresionante, ¿cierto? Ha recreado a muchísimos personajes como Edward Manos de Tijeras, Billie Eilish y muchos famosos más. Sin duda tiene un gran talento. Número 24 Así es como se ve el interior de una llanta de automóvil. Interesante, ¿no te parece? Las llantas están hechas de caucho, el cual es un material muy resistente a las altas temperaturas del asfalto y a los baches o cualquier disparidad en la carretera. Normalmente tienen entre 14 y 16 kilos de presión de aire y tienen que soportar el peso del auto además de los pasajeros. Por eso se deforman un poco al pasar sobre ciertos obstáculos. Número 23 ¿Sabías que EVE de la película Wall-E fue codiseñada por un trabajador de Apple? Se trata de Sir Jonathan EVE, quien fue vicepresidente senior de diseño de esta compañía tecnológica. Él fue el diseñador principal del iPod, del iPhone y del iPad, entre muchos otros dispositivos. Ahora que lo sabes, seguramente puedes notar que EVE, la robot, de hecho parece salida de una tienda de Apple y se debe a que dicha empresa colaboró con Pixar para hacer esta película. Número 22 Estos son hipopótamos y curiosamente producen un sudor de color rosa. La razón es que hay dos compuestos químicos presentes en la mucosidad que secreta su piel. Uno le aporta un pigmento rojo y el otro le da un tono naranja, pero al mezclarse adquieren esta apariencia de un aceite rosáceo. Interesantemente, este peculiar sudor le sirve como protector solar y también es antiséptico. Es por ese motivo que aunque los hipopótamos suelen pelear fuertemente entre ellos, sus heridas y desgarros casi nunca se infectan. Número 21 Si un día te encuentras con un pez globo, ten mucho cuidado, ya que tiene una toxina conocida como tetrodotoxina. Es una de las neurotoxinas más potentes de todas las descritas, siendo unas 1200 veces más tóxica para los humanos que el cianuro. Lo más peligroso es que este pez es utilizado en muchos platillos orientales y la toxina puede resistir incluso el proceso de cocción. Número 20 ¿Sabías que los bebés tienen hasta 100 huesos más que los adultos? Verás, normalmente las personas a partir de los 25 años de edad llegan a tener un total de 206, mientras que un recién nacido tiene casi 300. Esto es debido a que, durante el parto, el bebé debe pasar por un lugar tan estrecho que sus huesos están divididos en más partes para no romperse. Luego, conforme va creciendo, estos se van soldando y fundiendo hasta convertirse en los 206 que tenemos de adultos. Número 19 ¿Sabías que en Estados Unidos hay universidades que dictan cátedras sobre cómo hacer memes? La explicación es que, a pesar de que parecen chistes muy fáciles de hacer, en realidad se deben seguir ciertos criterios. Bueno, por lo general para que un meme tenga éxito debe usarse una imagen atractiva y actual, pero lo más importante es el ingenio y el sentido del humor. Aunque no lo creas, para algunas personas esto es una profesión, ya que algunos solo están dedicados a esto y llegan a producir grandes cantidades de dinero al año. Número 18 Los cuervos son extremadamente rencorosos y esto se pudo determinar gracias a un experimento. Verás, estos pájaros son capaces de recordar las caras humanas y si en algún momento les quitaste un trozo de comida, nunca lo van a olvidar. No confiarán en ti y en algunos casos incluso te atacarán debido a la mala experiencia que vivieron contigo. Ahora ya lo sabes, no te metas con su comida ni les hagas daño. Número 17 ¿Sabías que en California puedes recibir una multa por conducir muy lento? La razón es que la ley de este estado dictamina una velocidad mínima para no afectar el flujo normal del tráfico. Si una persona infringe esta norma, puede verse obligada a pagar una multa de hasta 238 dólares. Sin embargo, la ley en realidad es muy amplia y tiene varias excepciones en las que se permite ir por debajo de la velocidad mínima establecida. Número 16 ¿Sabías que a algunas personas les tienen miedo a las palabras largas y complejas? Sí, escuchaste bien. Se trata de la hipopotomonstruos esquipedaliofobia, un trastorno psicológico que le produce cuadros de ansiedad a quienes lo padecen y su detonante son palabras que les parecen extravagantes y complejas. Verás, sufren de un temor irracional a pronunciarlas porque creen que si no lo hacen correctamente, los demás se van a burlar de ellos. Curiosamente, el nombre de esta fobia es bastante largo y complicado, así que para ellos no es nada fácil llamarla así. Número 15 ¿Sabías que los perros pueden ser alérgicos a los humanos? Sí, tal como lo oyes. Y aunque es bastante raro, lo cierto es que algunas de estas mascotas tienen reacciones de inflamación de la piel y picazón al entrar en contacto con la caspa de las personas. Ahora ya lo sabes. Número 14 ¿Sabías que los dientes de los caballos nunca dejan de crecer? Se debe a su dieta de hierbas. Bien, estos animales mastican forraje entre 8 y 12 horas al día y es por eso que su dentadura suele desgastarse constantemente. Debido a esto han evolucionado para no parar de crecer porque de otro modo no podrían seguir alimentándose. Número 13 ¿Te has preguntado cuál es el nombre real del rapero Snoop Dogg? Pues se llama Calvin Cordozar Broadus Jr. Sin embargo, optó por usar un alias para su carrera musical. Para esto se inspiró en la forma en que lo llamaba su madre. Snoopy, ya que le gustaba mucho ver las caricaturas en las que salía dicho personaje. Número 12 Aunque no lo creas, Elvis Presley era rubio cuando nació. Esto suele ser desconocido para mucha gente debido a que el rey del rock and roll comenzó a teñir su cabello de negro desde 1957, cuando tenía 22 años de edad. El cantante se hizo este cambio porque deseaba proyectar una imagen más dura para atraer a más público. Número 11 ¿Te has preguntado por qué algunas veces sentimos mariposas en el estómago? Pues puede deberse a un enamoramiento, pero también ocurre cuando sentimos miedo y queremos huir. Extrañamente, ambos sentimientos están muy relacionados con la incertidumbre y es por eso que incluso nuestro cuerpo reacciona de la misma forma con los dos. Verás, el sistema nervioso está conectado a nuestro aparato digestivo y cuando nos sentimos enamorados o con miedo, se producen reacciones en nuestro estómago por las hormonas que producimos. Número 10 Esta es la tumba de William Shakespeare y lleva una extraña maldición para los que se atrevan a profanarla. Tiene una inscripción en la que se lee, Buen amigo, por Jesús abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Y fue el mismísimo Shakespeare quien eligió estas palabras para su lápida. Número 9 ¿Alguna vez te has preguntado qué tan altas son las probabilidades de ganar la lotería? Pues de necesitarse una serie de seis números comprendidos entre el 1 y el 50, la oportunidad de conseguir el boleto ganador es de 1 en 16 millones. Para que te hagas una idea, las probabilidades de convertirse en presidente de los Estados Unidos son de 1 en 10 millones. Así que ya lo sabes, estadísticamente es más fácil volverse jefe de estado que ganarse la lotería. Número 8 ¿Has compartido tu contraseña de Netflix? Bueno, deberías saber que hacerlo es ilegal debido a las reglas de esta compañía de streaming. Te explico, está permitido compartirle la contraseña a familiares que vivan en la misma casa, pero no a otras personas. Sin embargo, no tienes nada de qué preocuparte porque Netflix no realiza ninguna acción para controlar esto. La razón está en que no les afecta demasiado porque aunque técnicamente algunos usuarios disfrutan del servicio gratuitamente, lo cierto es que también son expuestos a la publicidad. Número 7 ¿Sabías que en China creen que las serpientes son capaces de predecir los terremotos? Sí, así mismo. Se debe a que, aparentemente, estos animales suelen huir de sus madrigueras antes de que se produzca un sismo e incluso llegan a comportarse de formas muy extrañas como lanzarse contra las paredes. Sin embargo, no hay evidencia científica de que realmente sean capaces de predecir algo que las ponga en alerta. Número 6 Esta es una recreación artística de HD 189733b, un planeta azul fuera de nuestro sistema solar en el que posiblemente llueve vidrio. Sí, tal como lo dije. Esto pasa porque orbita relativamente cerca de su estrella, haciendo que su temperatura supere los 700 grados centígrados. Ya que su atmósfera tiene un alto contenido de silicato, estas partículas se condensan y producen lluvia de vidrio derretido sobre la superficie. Número 5 ¿Te has preguntado por qué la comida de los aviones sabe diferente? Se debe principalmente a los efectos que produce la cabina apresurizada en nuestro olfato. Bien, nuestro sentido del gusto se ve influenciado por lo que olemos. Cuando estamos en un vuelo a 10.000 metros de altura, la agudeza de nuestro olfato se reduce y por eso muchos alimentos se vuelven insípidos. Número 4 Existe un mito urbano que dice que en Suiza es ilegal bajar la cadena después de las 10 de la noche. Esta curiosa y falsa creencia posiblemente se popularizó porque en este país existe algo llamado Hausordnung o reglamento de la casa en alemán. Son armas establecitas en los contratos de alquiler y regularmente se incluye un capítulo llamado periodos de descanso. Estos son fijados por autoridades locales y suelen prohibir los comportamientos perturbadores entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Número 3 ¿Sabías que el pepino es excelente para curar el mal aliento? Sí, es en serio, y la explicación es que este vegetal tiene un gran contenido de agua. A ver, muchas veces el horrible olor en nuestra boca se debe a que está muy seca, pero una rodaja de pepino puede ser la solución porque cuando la comemos producimos mucha salida y esto mata las bacterias que producen el mal aliento. Ahora ya lo sabes. Número 2 ¿Has notado que tu saliva es lo que te permite saborear los alimentos? Este fluido disuelve las sustancias químicas presentes en la comida y debido a ese proceso los receptores en tu lengua pueden percibir los sabores. Si quieres puedes comprobarlo, solo necesitas una toalla de papel y alimentos secos como galletas. Lo primero que debes hacer es retirar la saliva de tu lengua, luego come. No percibirás el sabor y no sabrás si la galleta es dulce o salada. Para cambiar esto toma algo de agua y verás lo que pasa. Número 1 ¿Sabías que algunas personas le tienen miedo a los vegetales? Se trata de un trastorno psicológico llamado lacanofobia. Quienes lo padecen experimentan síntomas de ansiedad cuando ven o están cerca de algunas frutas o verduras. Como cualquier fobia consiste en un miedo irracional pero es completamente real. Por lo general sienten rechazo hacia un solo vegetal. Sin embargo a veces pueden ser más y en ese caso se vuelve un gran problema porque la persona podría tener carencias nutricionales. Y eso es todo por hoy. Si este video te encantó no olvides compartirlo con tus amigos y síguenos para que aprendas nuevas curiosidades todas las semanas. Nos vemos en el siguiente.